Música Kenny Galarza, 11-0 con 11 knockout quien ya ha peleado en Florida, ha peleado en Louisiana, ha peleado en Puerto Rico y ahora por primera vez va a estar peleando en Chicago, en el UIC Pavilion Música Quien en su último combate peleó contra José Miguel Coto en Cagua él tiene de 39 victorias, 35 han sido por knockout o sea que el hombre pega y también aguanta, ha ido contra Lonito Donaire contra Noel Bolano, con José Miguel Coto ¿Qué conoces de este rival? Bueno, en realidad no conocemos mucho del rival sí sabemos que es un experimentado, tiene bastante edad sabe mucho del boceo pero en realidad no conocemos mucho de él hasta donde sé, le duró 6 jaunes a Coto en la última pelea pero pronosticamos que si le duró 6 jaunes a Coto en 3 o 4 jaunes se debe acabar la pelea Ok, ha comentado en internet que una pelea entre José Miguel Coto y tú sería bien interesante ¿Estarías tú dispuesto a pelear contra él? Bueno, solo deciden los promotores pero en sus manos queda, si se da, que bueno sea si no se da, pues él por su logro y por él mío pero sería una pelea muy emocionante y una pelea de mucho hablar entre él y yo Ok, vas a estar peleando en Chicago, es la pelea semistelal ¿Cómo te sientes de pelear en Chicago? Muchos puertorriqueños viven ahí Bueno, sí, estuvimos hablando por teléfono ayer, lo anterior, va a haber mucha gente que reside en Chicago, de aquí del barrio van a estar apoyándome allá en esa cartelera y creo que eso es bien bueno, que la gente de Puerto Rico me vea en diferentes partes y me vayan a apoyar Bueno, la pelea de Juana Díaz, como ustedes vieron o la gente vio, fue una de las peleas más fuertes pero eso era lo que queríamos, es traerle un espectáculo a la gente de Juana Díaz que sepan mi nivel como boceador, sepan hasta dónde yo puedo llegar y esa noche se nos hizo bien difícil la pelea, se nos complicó en algunos momentos pero para eso nosotros entrenamos y estamos bien para pelear 10, 12 rounds, ahí lo demostramos Exacto, esa fue tu primera pelea que llegaste a los 10 rounds, ganaste por el knockout como todas tus peleas pero fue en el décimo asalto, ¿cómo te sentiste? ¿cómo funciona ese entrenamiento para esos 10 rounds por primera vez en tu carrera? Bueno, este, todo el tiempo estuvimos bien, bien calmados de la pelea, así nos confundí un poco de la presión que yo le ponía al hombre y cuando mirábamos a la esquina, él hablaba con el entrenador como si nadie estuviera pasando, en un round llegaba a preguntar, oye, ¿en qué round estamos? porque el tipo no se ve cansado, pero pues como siempre fuimos bien preparados y fuimos a pelear los 12 rounds a como fuese, fuese fácil, difícil, íbamos a pelear los 12 rounds los 10 rounds y a lo último pues logramos tener mejor condición física y condición muscular y logramos knockout al hombre Esa pelea fue contra Joshua Alotei en Juanadilla, un peligroso rival con una pegada extraordinaria fue tan contundente tu victoria que ahora el alcalde está mencionando de hacer otra cartelera contigo ¿cómo te sientes del apoyo que está mostrando el alcalde hacia tu carrera? El alcalde me ha apoyado siempre desde mi carrera amateur, eso sí, él no sabía mi nivel como voceador le comentaban, le decían Kenny, Kenny, pero él nunca había tenido la oportunidad de verme ese día él sí se dio cuenta que en Juanadilla hay grandes prospectos, hay grandes voceadores y el estadio nuevo pues va a ser algo elite para el voceo, van a haber muchas peleas de voceo y esperamos en Dios y esperamos en que nos ayuden y la pelea de título mundial que va a ser la final del 2010 o a principios del 2011, sean Juanadilla Pero como ustedes vieron en entrenamiento, yo hago entrenamiento con un zurdo, con un derecho uno grande, uno chiquito, como quiera vamos a estar preparados con el que venga esa noche sea voceador, sea cogelón, sea como sea, esa noche vamos a salir con 12, 12 knockout y de eso ni duda Ok, para esta pelea, ¿quién te ha ayudado en el guanteo, en el entrenamiento? Pues en el entrenamiento me han ayudado los muchachos de gimnasio, unos que están aquí otros que no han estado, chiquitos, grandes, zurdos, derechos como siempre me ha gustado entrenar con toda clase de estilo de voceo también la mula me ha ayudado bastante, que es el gordito que ustedes vieron por ahí él es el voceador que todo el tiempo está aquí conmigo pues cogiendo golpes y dándome golpes pero él es el que me ha ayudado todo el tiempo ¿Cuáles serían los planes del equipo de Kenny Galarza? Bueno, los Warriors estuvieron comunicándose conmigo esta pelea no va a ser defendiendo el título pero sí para marzo vamos a estar defendiendo el título hasta ahora no me han dicho Jival, pero va a ser una pelea fuerte según ellos me comentan todo el tiempo porque nosotros estamos buscando acomodarnos entre los primeros 5 en el mundo hasta el momento estamos número 9 en la OMB pero vamos a buscar hankeando entre los primeros 5 en el mundo en cualquier momento, en el 2010 o en el 2011 vamos a hacer una pelea titular ellos acostumbran a ser sus voceadores con 15 y 16 pelas por el título mundial actualmente Kenny Galarza es promovido por Seminol Warrior Boxing estamos en preboxea.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!